¡Largaron el premio Oxigenada! Segundo turno sobre 1.100 metros. Salen muy agrupados los competidores, asume el comando el 1, medio cuerpo de ventaja sobre el 13. En la tercera ubicación por dentro queda el 3, más atrás se desempeña el 7, el 8. Cierra la marcha el competidor número 2. Descontados los primeros metros de la prueba, ahora el 13 saca dos cuerpos de ventaja sobre el 1. En la tercera ubicación queda el 7, más atrás abierto se desempeña el 8, más atrás el 3, el 9, el 5. Sigue cerrando la marcha el competidor número 2, pasan por los 500. Ahora la lucha es intensa por la vanguardia. El 13 mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el 1, en la tercera ubicación queda el 7, y los competidores están ingresando a la recta final. Siempre el 1 ahora saca un cuerpo y medio de ventaja sobre el 3, en la tercera ubicación queda el 7, más atrás se desempeña el 8, faltando 150 metros para el disco. El 1 empieza a estirar 4 cuerpos de ventaja sobre el 3, en la tercera ubicación viene el número 10, pocos metros para el disco, se impuso el 1, varios cuerpos de ventaja sobre el 13, 10 y en ese orden cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.